Es el tercer año consecutivo que realizamos esta campaña. Ya el día de ayer habíamos superado los cupos que los chicos de Cudayo tienen como límite para poder realizar su trabajo en óptimas condiciones, así que súper agradecidos con la comunidad que una vez más nos acompaña en esta campaña. Vale la pena mencionar que estas son acciones solidarias de la institución, y que tengan el apoyo de la sociedad, me imagino que debe ser muy reconfortable. Sí, como siempre decimos, tanto desde el Club de la Mutual tenemos una función social que es importante y que la tenemos que recordar constantemente. Una de las campañas que realizamos para fortalecer este sentido es esta, que como ya te mencioné es el tercer año que la realizamos, y súper agradecidos con la comunidad y con los integrantes de Cudayo que siempre están súper predispuestos a venir a nuestra comunidad a realizar estas campañas. ¿Vienen deportistas, vienen asociados o público en general a donar Zay? Viene público en general, pero bueno, ya en este corto transcurso de la mañana ya he visto varias deportistas del club, así que está buenísimo que se comprometan con este tipo de acciones y seguir fomentándolas desde nuestro lugar es súper importante. ¿La sangre va a un banco en particular? La sangre va a un banco, así es Freddy, y además lo que estamos realizando en el día de hoy es la inscripción en el banco del donante mundial de médula ósea. Estamos invitando a todos los que se acercan a... Les comentamos más o menos cómo es el tema y bueno, luego los chicos cuando realizan la atracción terminan de comentarle especificaciones más médicas que escapan a nosotros, pero está bueno también recalcar eso. Es decir que la gente puede venir a donar sangre y ya se inscribe para donar médula ósea. Exactamente, en el mismo proceso te extraen una muestrita además que sirve para inscribirte en este banco mundial. Desayuno pos donación. Desayuno súper importante como dicen para levantar y recuperar y arrancar también el día para aquellos que tengan que ir a trabajar y demás. ¿Tienen un número que se han fijado como meta? No sé, que vengan 20 donantes, 30 donantes, 40 donantes o que vengan la cantidad que fuere ya es una acción. 30 es el número máximo que podíamos anotar en el día de hoy y ya ayer los cubrimos así que re bien. Gracias.